El Palacio de las Cortes El Palacio de las Cortes fue el más importante edificio de carácter monumental que tuvo Madrid en el siglo XIX. Su proyecto se hizo y llevó a cabo por el arquitecto Pascual Colomer, con un presupuesto inicial de 14.800.000 reales. Organizado en cuatro plantas, su parte más importante es la sala de sesiones, que ocupa la séptima parte de la superficie total. Tiene dos cuerpos de forma semicircular, según el patrón común a la mayoría de las cámaras. En el gran salón de sesiones puede admirarse la decoración del techo, debido a Carlos Ruiz de Rivera, compleja distribución de alegorías y figuras representativas de los grandes legisladores y los más importantes españoles de todos los tiempos. Un salón que en la mañana del pasado martes, y con asistencia del gobierno, abrió una de las sesiones más importantes de su historia. Tras la jura y toma de posesión como procurador en cortes de don Fernando Domínguez de Posada, informó don Pío Cabanillas Gallas, en nombre de la ponencia, del proyecto de ley del derecho de asociaciones políticas. El señor Cabanillas hizo una amplia y detenida exposición del objetivo que el proyecto persigue, y glosó el alcance de cada uno de los preceptos. El gobierno, con este proyecto, dijo, intenta recoger la realidad del país. El pluralismo político que se reconoce permitirá hacer una España más libre, más justa y más democrática, estableciendo una coherencia social al reconocer a los grupos políticos. Iniciado el turno de los enmendantes de la totalidad del proyecto de ley, el señor Fernández Cuesta, que fue interrumpido con aplausos en diferentes pasajes de su discurso, dijo, entre otras cosas, Las asociaciones políticas, tal como están reguladas en esta ley, no son, pues, a mi juicio, compatibles ni con la letra de los preceptos constitucionales invocados, ni tampoco con el espíritu que los inspira. La lealtad a las leyes constitucionales ha de entenderse como lealtad al orden material de valores que los inspira. El señor Gías Jové dijo en su oposición al proyecto que el reconocimiento de los partidos políticos puede representar un decisivo factor de retrogresión. En esta línea de oposición al proyecto estuvo también el señor Fernández de la Vega. El ponente señor Meilán Gil dijo en su intervención, en respuesta a los tres enmendantes de la totalidad del proyecto de ley, que este respeta los principios fundamentales del ordenamiento constitucional. Por la tarde de ese mismo día, el señor Lamo de Espinosa abrió la sesión. Le siguió en el turno de intervenciones la señorita Plaza de Prado, que expuso su preocupación por la eliminación que se hacía del Consejo Nacional del Movimiento como órgano de plena y exclusiva competencia a los efectos del asociacionismo político. Por su parte, el señor Fernández Nieto se proclamó partidario de ese asociacionismo. La señorita Pilar Primo de Rivera señaló que el control de las asociaciones políticas debe recaer en el Consejo Nacional. El señor Martínez Esteruelas apuntó en su alocución que cualquiera que sea el texto definitivo del proyecto de ley ha de quedar claro frente a todo posible confusionismo que ni la formulación del pluralismo político agota el problema de la participación, ni este proyecto constituye de suyo una organización completa del tema representativo. La participación popular no puede entenderse agotada con el tema de las asociaciones políticas. Después de Reguera, Guajardo y Pita da Veiga, intervino el ministro secretario general del Movimiento, señor Suárez González, para defender el proyecto de ley. España estaba necesitada de un mayor nivel de bienestar material y cultural para poder sobre él construir con carácter definitivo un amplio sistema de libertades políticas para todos. Y este Estado hizo posible, con nuestro esfuerzo, que saliésemos del subdesarrollo y nos incorporáramos al grupo de países más evolucionados de Occidente. Pero, a fuerte sincero, sería utópico pensar que durante ese tiempo se pudo hacer todo. Como es lógico, algunos de los objetivos, incluso de los más ambiciosos, recogidos en nuestros textos constitucionales, y especialmente en materia de derechos políticos, no alcanzaron una plena operatividad práctica. El Gobierno, gestor legítimo de este momento histórico, tiene la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para la consolidación definitiva de una democracia moderna. Sin ánimo alguno de un apresurado canto de victoria, podemos decir que el proyecto de ley que se somete al pleno de estas Cortes es fruto de ese realismo y de esa sinceridad. El punto de partida está en el reconocimiento del pluralismo de nuestra sociedad. Y si esta sociedad es plural, no podemos permitirnos el lujo de ignorarlo. Por el contrario, es preciso organizar esa pluralidad y es preciso organizarla de modo que dé cabida a todos los grupos sinceramente democráticos, con aspiraciones de poder, con voluntad de ofrecer una alternativa de gobierno, pero con programas válidos para la administración y la acción política bajo el compromiso del respeto a los demás. El Estado debe ser neutral ante los partidos si quiere ser justo, pero no puede desconocer su existencia. Los fines del partido son muy específicos y no es quizá al menos importante el acceso al poder. Pues bien, creo, señores procuradores, que si el camino no se abre desde la legalidad, lo que se está propiciando desde el mismo Estado es una paz solo aparente bajo la que se está anidando el germen de la subversión. Si atendemos por ello la realidad social, a la voluntad de apertura de nuestra Constitución y al compromiso de la corona que hacemos nuestro de abrir las instituciones a la voluntad de las mayorías, la tarea de ordenar la presencia de las agrupaciones políticas parece el gran compromiso de nuestro tiempo. Terminado su discurso, se votó nominalmente el proyecto de ley con un total de 338 votos a favor, 91 en contra y 24 abstenciones. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han dado prueba de una voluntad democrática entre ánimo decidido y prudencia. La tarde del miércoles comenzó con la intervención del ministro de Justicia, señor Garrigues, quien presentó las líneas generales del proyecto de modificación de determinados artículos del Código Penal, fundamental para el desarrollo de las anteriores leyes presentadas y aprobadas. Tras esta intervención comenzó el debate que se centró principalmente en las observaciones presentadas por el procurador señor Díaz Llanos, quien pidió que el proyecto fuese remitido a la Comisión de Justicia. Sometida a votación la propuesta, el resultado fue de 64 votos en contra y 38 abstenciones. Esta pausa impuesta para discutirse la reforma del Código Penal no implica en modo alguno estorbo o freno a la Constitución aprobada de partidos políticos. Muy al contrario, significa un afán de minuciosidad en la aplicación posterior de las necesarias técnicas jurídicas que permita hechura justa. El juego democrático de las instituciones está en movimiento, en coherencia con la reforma general en curso iniciada por el Gobierno en cuanto al derecho de reunión y manifestación.